intercambian diputados a la asamblea nacional con delegados de base representantes de organizaciones de masas y políticas en el consejo popular de junco sur en el encuentro con el miembro del buro político secretario de organización del comité central del partido y diputado doctor roberto morales ojeda se prepara el proceso político más importante del momento en el país la rendición de cuenta del delegado a sus electores primera del decimo octavo mandato tras tres años y en difíciles circunstancias es una oportunidad para participar aportar y buscar soluciones comunes afirmó ante líderes del consejo popular de la gloria y acompañado por la integrante del comité central del partido vicejefa de su departamento ideológico maridez fernández lópez también diputada por esta provincia en intercambio en el consejo popular de punta gorda en la perla del sur detallaron los preparativos y aseguramientos de un proceso que prevé mil trescientas veintiséis asambleas en los ocho municipios en el antiguo batey del central pepito tey también perteneciente al distrito 1 por el que resultara electo al parlamento morales ojeda constató alternativas halladas a viejos planteamientos tras su última visita y hacerlo fortaleciendo la unidad de todos los que de una manera a otra en la inmensa mayoría queremos tener un mejor país y para eso hay que participar hay que participar dando sus opiniones dando sus criterios haciendo propuestas para seguir haciendo de la circuncrición un espacio que tribute al bienestar de los que viven en cada una de ellas en el barrio estamos todos el encuentro evidenció la disposición de los electores para hacer de este proceso ejercicio democrático de participación ciudadana no en espera de fórmulas mágicas para problemas como el transporte el abasto de agua los servicios eléctrico y de higiene comunal o el precio de los alimentos pero sí para proponer soluciones con el concurso de todos y mar y barcia canal cubano de noticias